¡Puerto Rico gana! Y ya está aquí el que hace todo lo imposible para que tú ganes, el animador del pueblo, ¡Alex DJ! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Viene, coño, viene! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Eso, llegó el weekend! ¡Solfón de Malú! ¡Vamos arriba! ¡Ahhh! ¡No! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Dale a la A, N. ¡Vamos arriba! ¡Suéltate! ¡No pasa nada bien! ¡Para afuera la tristeza! ¡Para afuera la cosa mala! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Alegría! 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 ¡Mira! ¡Haga conmigo en su casa! ¡Para afuera la tristeza! ¡Para afuera lo malo! ¡La gente tóxica! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡No te quiero en mi vida! ¡Sócalo pa allá! ¡Sal de mi vida! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Renca! Tú sabes que en la vida hay mucha gente que tiene buena vibra pero hay mucha gente que tiene mala vibra pues no sé si ustedes sienten lo mismo pero cuando una persona llega así al ladito tuyo uno dice esto como que no me... te hago así rápido mira ¿Qué pasó Adolfo? a mi me hace doler la cabeza ¿Te hace doler la cabeza? Sí, cuando siento esa mala vibra, todo, no quiero escuchar y me hace doler la cabeza. Antes tenía mucha mala vibra alrededor. Ahora no. Ahora no. Tenemos público. ¡Tenemos público! ¡Eso! ¡Tenemos público! Mira quién está ahí, enfócame por ahí el público. Ah, mira, 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 Anael. Tenemos ahí el público. Ahí está. Ella, mira, Alondra. Déjame ir para allá. Alondra, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Yo le dije a papá, el tío, el otro día, Alondra, que me pidió que nos podíamos conocer, ¿verdad? Porque ella había tratado de... Había tratado de comunicarse, escribía por Facebook, llamaba para el programa. Sí, Alondra, es que es un poquito difícil porque entra muchas llamadas, pero qué bueno que el tío te trajo para yo conocerte. Encantado. ¿Cuántos años tú tienes? Diez años. ¿Diez añitos? Sí. Sí. Y entonces, ya me invito, yo me pongo la mascarilla y nos tiramos una foto juntos. ¿Sí? Está bien. Está bien. Ok. Así que tú eres... Ah, ¿tienes algo para mí? ¿Qué tienes, mi amor? Déjame ponerme yo la mascarilla. Dame un segundito. Rapidito. Ahí está, muy bien. Hay algo que le va a gustar el producto. Dámela acá. Ajá. Dime, Alondra. Tengo una carta y una foto. Ajá. Déjame ir para allá. ¿Qué? Una carta, esa es para mí. Esa es para mí. Va para allá. Dice por aquí, para Ale DJ de Alondra J. Dice... Déjame enseñarse la primera para que vean el dibujito. A ver dónde lo pongo. ¿Veis? ¡Aww! ¿Veis? Entra la ahí, Kike. Entra la ahí. Ahí. Yo lo voy a leer. Dice por aquí. Hola, Alex DJ. Yo soy Alondra J. Rivera Hernández. Tengo 10 años y cuando sea grande quiero ser veterinaria y chef. Tengo una perrita y una gata. Mi perra se llama Gabriela y mi gata es cristiana. ¿Sí? ¿Y este es para mí? Ah, pues mira, yo lo voy a poner allá en la oficina. Lo voy a poner así cada vez que yo entre a la oficina. Me voy a acordar de ti porque lo voy a poner aquí. Foto. ¿Y esa foto? ¿Quién dibuja esa foto? Yo. Debe el por aquí. Dale ahí. Está bien. Mira, lo voy a mostrar aquí a la pantalla. Debe el por aquí. ¡Ay, pero mira qué linda! ¡Echa! Ese es con el gato. Ahí está el gato, Alondra. Chica talentosa. Gracias, mi amor. Ah, pues mira, yo ahora cuando subo a la oficina lo voy a poner para acordarme de ti todos los días. ¿Está bien? Ok. Tío, gracias por traerla. La abuela está más emocionada que ella, la abuela y le hizo algo ahí también. ¿De verdad? ¿Qué hizo la abuela? Aguanta. ¿Qué hizo la abuela? Ah, ponlo ahí. Mira, ponlo ahíísimo. ¡Ah! Se votó abuela. Ahí la abuela se acordó del productor. Sí, la abuela está bien agradecida. Ahí la abuela se acordó del productor. Sí, cálmense, Naida. ¿Y el caballero, cómo se llama el caballero? Me llamo Anel Rivera. Ah, ¿y cuántos añitos tú tienes? Doce. ¿Y ustedes son hermanitos? No, primo. Ah, lo primo. Ese es tu nene. Muy bien. Así que ustedes son el primer público de nosotros de Puerto Rico. ¡Gana! ¡Así que ya tenemos público! Ya tenemos público. ¿Se pueden quedar aquí en el programa para que vean, se lo disfruten? ¿Está bien? Ok, así que bienvenido, productor. Qué bueno, ya tenemos público. Mira, y ahora, señoras y señores, pendiente todo el mundo que nos vamos con Encuentra la Libra. Dímelo, J.D. Vamos a jugar por 200 dólares. Gracias a MMM, el plan que te da mucho, pero mucho más. Bueno, ayer se fueron. Ayer yo subí la apuesta a 400 porque eran dos señoras y tenía dos hermanas y tenía la careta de MMM. Estaban pompías y como eran dos, yo los subí a 400. Hoy tengo 200 dólares en que encuentre la Libra de Café. Escúchame bien, mira. Mira este celular. Escucha, escucha. ¿Qué te parece un celular de T-Mobile pagado con MMM Bienestar Platino? Bueno, no pagas nada. Así es. Mira, tienes internet, llamadas y textos ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos. Además, con MMM Mi Compra tienes 80 dólares mensuales para hacer compras en tus establecimientos favoritos. Oriéntate sin compromiso, llamando ahora mismo al 1-833-647-9555, libre de cargos, porque con MMM estos son otros 20. Bueno, tengo por ahí directamente de Ponce a María Figueroa. María Figueroa que está por ahí. María, buenas noches. María, ¿cómo está? María, pero qué linda. Dios la bendiga. Gracias. María, usted... María, ¿me puede decir cuántos años usted tiene? No, mi vida. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Qué años? Yo no te pregunto. ¿96? ¿96? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sí! María, 96 años. Qué bueno, María. Está súper bien, súper linda. Ahí está María. Bueno, toda la familia. Vamos a ayudar a María para que se lleve los 200 dólares. María, estamos buscando... Mira, yo tengo ocho recipientes. Tengo el uno. Tengo el dos. Tengo el tres. El que pese una libra exacta, ellos me van a decir, y si cuando yo lo pese, pesa una libra, se va a llevar los 200 dólares. El seis, el siete y el ocho. Mira el ocho ahí. La familia de María con María, díganme tres números, tres recipientes, dale. Adelante. Mami, tres números. Tiene uno. ¿Cuál? El dos. El dos, el dos. El dos. Ajá. Dame otro más. ¿Cuál más? ¿Cuál otro más? El cinco. ¿El cinco? ¿Tres cinco? Ajá. El cinco. ¿Y cuál más? Déjame verlo, no lo vemos. Por la otra vez, va a verlo. Mira, María. María. Yo lo voy a dejar ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque uno de esos dos es... ¡Anda! ¡Anda! Mira, uno de los dos es... María, es el dos o el cinco. Uno de esos dos es una libre exacta. Si logras saber cuál de los dos es, te llevas los 200 dólares. Vale, gracias a nuestra buena gente de MMM. María, de Ponce, Puerto Rico, con 96 añitos. María, ¿cuál te gusta más? ¿El dos o el cinco? ¿Cuál te gusta más, María? El dos. ¿El dos? ¿Lo dijo? Claro, el dos. El dos. El dos dijo. ¿Lo dijo María? Dijo el dos. Ahí está, María. María, si el dos pesa una libre exacta, María, yo te voy a dar 200 dólares para que tú celebres allá con tu familia en Ponce. ¿Está bien, mi amor? María. A la una. ¡Ay, María! María, a las dos. ¡Ay, María! María. Vamos, dale, dale. Ahí está, María. ¡Dale, dale! ¡Pésalo! Tienes nervioso, lo tienes nervioso. María. A la una. A las dos. ¡Dale, dale! ¡Qué nervioso! ¡Dale, dale! A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Sí! ¡María, te la llevaste! ¡200 dólares, María, Figueroa de Ponce! ¡Felicidades! ¡Están gozando! ¡Dile a María que ganó! ¡Dile a María que ganó! ¡Bien fecha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está contenta, María! ¡Dios te bendiga! ¡A esa sonrisa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tenemos la oportunidad por este medio de Zoom, de Skype, por teléfono, llegar a todas partes de Puerto Rico, porque si fuera en otro momento no estuviéramos haciendo esto y a lo mejor María no tiene cómo traerla para acá. Es difícil y de esta manera nos hemos reinventado y mira qué bonito. María se llevó 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Ahora, ahora sí, lo que a ustedes les gusta. Gracias, María y familia. Señoras y señores, nos vamos con las banderas. ¿Cuáles? Y tengo en la parte de atrás. Mira quién tengo en la parte de atrás. Hanady. Sí. Hanady, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú, Alex? ¿Todo bien? ¿Cuántos años tú tienes? 12. ¿12? ¿Y tú tienes buenas notas? Claro. Muy bien. ¿Cómo qué notas tú tienes más o menos? ¿Ah? ¿Cómo qué notas tú tienes más o menos? Como todas A. ¡Ah, todas A! Muy bien. Muy bien, muy bien. Mira, Hanady, ¿y con quién tú andas por ahí hoy? Con mi mamá. ¿Ok? ¿Tú quieres saludar a alguien que esté en su casa? ¿A alguien quieres saludar? ¿Aprovecha? Sí, quiero saludar a mi abuela y a mi amiga. Ok, muy bien. Que me están viendo. Muy bien. ¿Tú la llamaste para que te vieran? ¿Lo pusiste ahí? Sí. ¿Tú lo subiste a Instagram o a Facebook? Lo mandé por los estados de WhatsApp. Mira para allá. ¿Ya es influencer? ¿Por los estados de WhatsApp? ¿Qué ibas a estar aquí para que te vieran? ¿Verdad? Sí. Ok. Pues, Anady, vamos allá. Mira, si logras cinco banderas acertadas, te voy a dar 50 dólares para que tú lo compres lo que tú quieras. Te puedes comprar ropita, unas camisas, una pulserita, lo que tú quieras. Pero, sí, exacto. Si llegas a las 10 banderas, te llevas el PlayStation hoy. ¿Está bien? Ok. Ok. Buena suerte, mi amor. ¿Preparada? Sí. Es así mismo, Anady, ¿verdad? Anady. Sí. Anady. Ok. Anady, comenzamos. Buena suerte, mi amor. Todo el mundo en su casa jugando a las banderas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Rusia. Sí, Rusia. ¿Pesó bien? Ay, 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 productor. Yo veo a Anady decidida a buscar el PlayStation. PlayStation, ay, papito. Yo veo a Anady ya ready. Anady, dile algo al productor, que tú te lo vas a llevar. Dile al productor, yo me voy a llevar. Yo me voy a llevar el PlayStation. Ahí está, ahí está, ahí está. Anady. Yo estoy decidida. Ahí está. Eso es, está. Sí, tú. Ay, papito. Anady, próxima bandera, mi amor. ¿Cuál es? ¿Singapur? Sí, Singapur. Anda. Alufo, creo que se va el PlayStation hoy. Ay, ay, ay. Creo que se va el PlayStation. Anady, seguimos. Buena suerte. ¿Cuál es? Ucrania. Sí, Ucrania, sí. Lleva tres. Ay, ay, ay. Me está gustando, me está gustando esto, Anady. Anady, te hago una pregunta. ¿Tú te sabías las banderas antes o lo hiciste para venirte a llevarte el PlayStation hoy? Bueno, yo ya me las sabía. Ah, pues, ah. Y a eso también. Algunas no me las sabía tampoco. ¿Cómo es? Que algunas no me las sabía. ¿Y te las aprendiste para venir para acá? Sí. Muy bien. Ah, pues, vamos para la próxima. Anady, ¿cuál es? ¿Cuál es? Vietnam. Vietnam. Sí, Vietnam. Eso. Mire, mis amigos en su casa, aproveche y aprenda las banderas cuando las mire ahí con los nombres para que todo el mundo sepa, ¿verdad? Anady, vamos bien. Si haces una bandera más, te llevas 50 dólares. ¿Está bien? Sí. ¿Preparada? ¿Cuál es? Sri Lanka. Sri Lanka. Sí. Eso. 50 dólares. Adolfo, yo lo que tengo es una pregunta nada más. ¿Dónde diantre queda Sri Lanka? Si alguien sabe. Creo que queda la parte de Asia. Está el día, está el día. Orientándonos ahí. Oriéntanos, Anady, muy bien. Edúcanos. Anady, edúcanos, que el otro día el productor se confundió con la bandera de Puerto Rico y Cuba. No sabía cuál de las dos era Cuba, así que imagínate cómo él está. Ahora, ¿cómo se llama el presidente Sri Lanka? Ah. 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 Anady, ya te llevaste los 50. Ya tienes 50 dólares allá, mi amor. ¿Está bien? Ok. Ahora vamos por el PlayStation. ¿A eso fue que tú viniste? No, yo vine a aprender. ¡Qué linda! Eso es, eso es, muy bien. Vino a aprender, eso es. Así se hace, Anady. También vine a educar a otros niños que se quieren aprender la bandera. Muy bien, muy bien. Me cae bien esta chica, me cae bien, Anady, me cae súper bien. Anady. La animadora. Anady, ¿a ti te gusta modelar? ¿Qué? ¿Te gusta modelar? No. Te salvaste, Sudeli. Me gustan las cámaras, eso sí. ¡Eh! Ah, le gustan las cámaras. Me gusta la actitud de Anady. Le gustan las cámaras, muy bien. Ok, pero tú debes ser tremenda animadora, ¿sabes? Oíste, Anady. Sí, sí. Alex, yo creo que tenemos a la próxima. Mira, pero ¿te gusta la cámara, deberte la cámara o bregar con la cámara? ¿Trabajar con la cámara? ¿O animar? Ser animadora. ¡Ah! ¡Ahí está, ser animadora! Estoy peligrando aquí. Ok. Anady, vamos por el PlayStation, mi amor. Te llevaste ya 50 dólares. Próxima, ¿cuál es? ¡Mírala bien! ¡Mírala bien! Anady. ¡Ruanda! ¡Sí, Ruanda! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Lleva a seis, lleva a seis! Y sin la, y sin la. Y sin la, todavía le queda el la mío, así que. Anady. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Mírala bien! Que esa hay una que se parece bastante. ¿Cuál es? Sara Occidental. ¡Sí, Sara Occidental! ¡Muy bien, sí, sí! ¡Sí, Sara Occidental! Anady, ahora si puedes tomar tu tiempo, mira bien el monitor, ¿está bien? Porque hay banderas que confunden, ¿está bien? Vas a tener un tiempito para que lo veas. Ok. Próxima bandera. ¿Cuál es? Es una capital. La capital de Italia. La capital de Italia, Roma. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Se aprendió las capitales también, Anady, eso es. Vino lista. ¿Qué pasa, productor? ¿Qué nos jugamos a otra cosa? Anady. Anady. ¿Qué dice el productor? Que si quieres la planta en vez de PlayStation. Eh, no. No. Yo me imaginé que tú me ibas a decir que no. Bueno, nos quedan dos. Anady. ¿Cuál es, mi amor? ¿Cuál es? Mírala bien. No te confundas, que hay muchas banderas que se, que, que, que parecen. Mírala bien. Monserrat. Eso es. ¡Correcto! ¡Sí! Le falta una. El productor está preocupado. ¡Oh, oh! Le falta solamente una. Y sin ayuda. Óyeme, y una información bien importante, nuestro amigo, mira, si te sabe las banderas del mundo y tienes entre 10 y 16 años, inscríbete enviando bandera a este número, apúntalo, 787-235-6749, apúntalo, 787-235-6749, envía por texto la palabra bandera. O puedes utilizar el QR code que sale en pantalla y un productor te estará llamando para que vengas y juegues por el PlayStation. Bueno, ahora sí. Una última bandera por el PlayStation. ¡Ay, ay, ay! ¡Hanadín! Y lo mejor de todo, que no ha tenido la ayuda de ella, no tiene ayuda, no ha tenido ayuda. Los PlayStation se están yendo como pan caliente. ¡Echale fresco al productor, échale fresco ahí, échale fresco, muy bien! Se están yendo como pan caliente y con mantequilla. ¡Están nerviosos! ¡Están nerviosos! ¡Atajá nadie lo sabe! Al que le compramos los PlayStation me llama todos los días como un hermano ya. ¡Sí! Las tiendas han bajado de vender, la única que está vendiendo super es la de los PlayStation, que lo tenemos gozando. ¡Ok! ¡A nadie! ¡Pues ahora sí por el PlayStation, mi amor! ¡La bandera número 10! ¡¿Cuál es?! ¡Hanadín, mírala bien! Y como ella no ha tenido hasta ahora ayuda, ¡Hanadín, te voy a dar la ayudita porque esa es la última! ¡Mira! Empieza con K y termina con O. Empieza con K y termina con O. ¿Estás segura? ¿Kusomo? ¿Kusomo? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Sí! ¿Qué pasó, Ana, de qué me dijiste? ¡Que sí! ¿Qué sí, qué? ¡Que sí, escoo, amo! ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Te llevaste el PlayStation! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hanadín, ven pa' acá, ven pa' acá, Ana, de para entregártelo personalmente, mi amor! ¡Dile a mamá que te traiga para acá! ¡Felicidades, Ana, de mí! ¡Dios te bendiga! ¡Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana, vengo ya! ¡En breve son 500 en la chancleta de mamá, no te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!